No pierdas el signo, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, ya le diste dos. No pierdas el signo, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres. Ya le diste tres, ya le diste tres, ya le diste tres. Ya le diste tres, ya le diste tres, ya le diste tres, ya le diste tres. No, seguía yo. Dale, 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 no pierdas el signo.